algunos de los yokai más aterradores segunda parte jone onna jone onna es decir mujer de hueso es un yokai representado en el libro los 100 demonios ilustrados del presente y del pasado de 1779 de toriyama se quien como su nombre lo indica representa a esta yokai como una mujer en forma de huesos no todos los que mueren se convierten en seres yokai vengativos de rencor y celos jone onna conserva un amor eterno que persiste mucho después de que su carne se haya podrido esto le permite seguir estando con el objeto de su afecto a pesar de haber muerto estos fantasmas aparecen como lo hicieron en vida mujeres jóvenes y hermosas en su mejor momento sólo aquellos que no están nublados por el amor o con una fuerte fe religiosa son capaces de penetrar su disfraz y ver su verdadera forma un cadáver putrefacto fétido y esquelético salido de la tumba por la noche jone onna se levanta de la tumba y bula hasta la casa de su antiguo amante su apariencia sorprende a quienes creían que estaba muerta esta conmoción se convierte rápidamente en una alegría que ciega al amante de la jone onna de cualquier pista de que algo podría estar mal es posible que incluso la propia jone onna no sepa de su condición lo único que la impulsa es el amor ella existe como un fantasma solo para continuar el amor que tuvo en vida jone onna pasa la noche y se va por la mañana este acoplamiento impío puede continuar durante días o incluso semanas sin ser notado sin embargo hay que pagar un precio cada noche drena parte de la fuerza vital de su amante y él se vuelve cada vez más enfermo y débil sin intervención finalmente morirá uniéndose a su amante para siempre en el abrazo de la muerte quizás el más famoso relato sobre la jone onna es el otsuyu de botan doro o el cuento de la linterna de peonía que fue introducido en japón en el siglo 16 en el botan doro un hombre llamado ojibara sin ojo conoce a una hermosa mujer llamada yaco y se enredan casi todas las noches pero una noche una anciana de la casa de al lado la vislumbra y ve la extraña y horrible escena de sin ojo abrazado con un esqueleto en la mayoría de los casos un amigo o un sirviente de su amante verá a través de la ilusión de la onna y alertará a alguien sobre su verdadera identidad aunque su amante humano puede sentir repulsión por ella cuando se le revela la verdad es posible que el fantasma no se dé cuenta de su condición y continúe visitándolo todas las noches un hogar puede protegerse con oraciones y amuletos mágicos contra la entrada de fantasmas pero sólo funcionan mientras el dueño de la casa lo desee a medida que el cuerpo de la jone onna se descompone aún más su encanto aumenta eventualmente la mayoría de los hombres sucumben y la dejan entrar en sus hogares por última vez sacrificando sus propias vidas al fantasma de la mujer que amaban tenome tenome este yokai toma la apariencia de un sato es decir un hombre ciego su rostro no tiene ojos en absoluto en cambio tiene ojos en las palmas de sus manos los tenome deambulan por campos abiertos o cementerios por la noche en busca de humanos para devorarlos esperan hasta que su presa esté muy cerca antes de atacar para cuando uno es capaz de reconocer que están cara a cara no con un sato sino con un yokai a menudo es demasiado tarde para escapar se desconoce la verdadera naturaleza de tenome pero lo más probable es que sean los fantasmas de hombres ciegos que fueron robados y asesinados por matones tenome puede correr muy rápido y aunque su visión no es particularmente fuerte tienen un poderoso sentido del olfato que les ayuda a seguir a sus víctimas en la oscuridad una antigua leyenda cuenta que en si chijo kioto un joven entró en el cementerio por la noche como prueba de su coraje desde la oscuridad un anciano ciego se acercó al joven cuando la figura anciana se acercó lo suficiente como para ser vista en detalle el joven vio que tenía globos oculares en las palmas de sus manos y venía detrás de él el joven corrió lo más rápido que pudo a un templo cercano y le rogó al sacerdote que lo acogiera el sacerdote escondió al hombre dentro de un largo cofre y cerró la tapa poco después el monstruo entró en el templo olfateando ruidosamente como si estuviera cazando el joven podía oír su ruido olfateando cada vez más cerca hasta que se detuvo justo al lado del cofre en el que se escondía luego se escuchó un extraño sonido de sorbo como el sonido de un perro chupando los huesos de un animal un poco más tarde los sonidos espeluznantes desaparecieron y todo quedó en silencio el sacerdote abrió el cofre para dejar salir al joven pero todo lo que había dentro del cofre era la piel suelta y vacía del joven sus huesos habían sido completamente succionados de su cuerpo a o and on a o and on linterna azul es un yokai en el folclore japonés este ser aparece cuando se apaga la última vela del antiguo juego de relatos macabros ya como no gata rica y dan kai el nombre proviene del hecho de que durante el ya como no gata rica y dan kai era común colocar desde tiempos antiguos una linterna azul para causar ambiente aún más tenebroso en la obra con haku ya kishwa de 1771 toriyama se quien representa a los a o and on como mujeres de cabello largo y negro con dos cuernos pequeños en la cabeza y vestidas con un kimono blanco este yokai podía ser invocado por el yakumo no gata rica y dan kai o reunión de cien cuentos extraños unas cien velas eran colocadas en círculo y cada uno de los jugadores debía contar una historia macabra comúnmente una historia de su villa local o quizá alguna experiencia más personal según acababa cada historia el cuentista apagaría una vela la luz decayendo lentamente según la tensión iba en aumento se decía que el juego era un ritual de invocación el final de cada historia y cada vela convocando más energía espiritual transformando la habitación en un faro para los muertos con el desvanecimiento de la última vela alguien o algo terrible estaría esperando en la oscuridad también existe la teoría de que a o and on no es el nombre del yokai en sí sino los diversos misterios que ocurren después del yakumo no gatari otoroji otoroji que significa aterrador es un tipo de yokai de terrible apariencia son conocidos por muchos nombres regionales la mayoría de ellos son juegos de palabras este monstruo tiene una salvaje melena que cubre su cuerpo los otoroji aparecen como bestias peludas encorvadas y de cuatro patas con garras y colmillos feroces tienen piel azul o naranja los otoroji son maestros del disfraz y rara vez se los ve excepto cuando quieren serlo se ven más comúnmente en lugares altos como techos otros lugares favoritos son los arcos torii en los santuarios y las puertas sobre los templos que separan el mundo físico del reino de los dioses otoroji actúa como una especie de guardián de estos lugares sagrados se alimentan de los animales salvajes que se encuentran en los santuarios y templos en particular palomas corriones y otras aves los otoroji atacan a los humanos solo en raras ocasiones cuando ven a una persona malvada o imprudente cerca de un lugar sagrado o cuando uno trata de entrar por la puerta que están protegiendo otoroji ataca abalanzándose sobre sus víctimas desde arriba haciendo las trizas y devorando sus restos nure onna los nure onna son serpientes marinas vampíricas que merodean por las orillas y los ríos en busca de humanos para comer se encuentran más comúnmente en las costas de la isla de kyusu pero hay historias de encuentros con nure onna tan al norte como la prefectura de niigata y tan al este como la prefectura de fukushima hay dos variaciones de este yokai uno sin brazos que se asemeja a una enorme serpiente marina con cabeza de mujer y otro con brazos similares a los humanos aparte de esta diferencia los dos se ven y actúan exactamente de la misma manera sus rostros son horribles y delatan rasgos de serpiente como una lengua bífida tienen pelo largo y negro que se adhiere a sus cuerpos chorreantes su nombre proviene del hecho de que siempre aparecen empapados aunque físicamente son mucho más fuertes que un humano los nure onna prefieren no depender de la fuerza bruta y utilizan el engaño y la astucia para atrapar a sus presas suelen aparecer cerca del agua en la costa o en la orilla de un río nure onna se disfraza mágicamente como una mujer angustiada que lleva a un bebé envuelto piden ayuda a los pescadores marineros o a cualquiera que pase por allí cuando la presa se acerca una nure onna le ruega a su víctima que sostenga a su bebé por un momento para que pueda descansar si él está de acuerdo y toma el bulto el bebé se vuelve tan pesado como una roca la víctima no puede moverse la nure onna es entonces libre de atacar a su indefensa víctima alimentándose drenando su sangre con su larga y serpentina lengua en otras historias una nure onna simplemente busca la soledad mientras se lava el cabello y reacciona violentamente a quienes la molestan otros yokai similares son hizo una mujer de la playa nure onna mujer empapada y la hariona mujer de agujas su no bon los su no bon son demonios feroces de las montañas de niigata y fukuoka tienen la piel de color rojo brillante y visten túnicas de sacerdote por lo general se les representa con un solo ojo que brilla como un rayo sin embargo también existen versiones de dos ojos su boca se extiende de oreja a oreja en una sonrisa aterradora y cuando rechinan los colmillos suena como un trueno su pelo se asemeja a largas agujas sus cabezas son bastante grandes en proporción a sus cuerpos los un o bon son maestros del horror psicológico su actividad principal parece ser asustar a los humanos al revelar su horrible rostro en el momento justo a sus víctimas desprevenidas las personas que se encuentran con un su no bon generalmente terminan desmayándose o incluso muriendo de miedo los un o bon a menudo trabajan solos pero también ocasionalmente cooperan con otros yokai en algunas historias trabajan con sitanaga uva y les ayudan a capturar humanos para comer el nombre su no bon hace referencia a sus grandes cabezas que se asemejan a bandejas anchas y redondas unibosu quizás ningún otro yokai acuático es tan misterioso como el gigante unibosu su nombre significa monje del mar su verdadera forma es desconocida los unibosu sólo se ven de los hombros hacia arriba pero parecen tener una forma más o menos humanoide con piel negra como la tinta y un par de ojos grandes y redondos se dice que el umibosu tiene una gran variedad de tamaños desde un poco más grande que un barco hasta un tamaño tan inimaginable que sólo la cara bulbosa de la criatura es visible sobre el agua su cabeza es lisa y redonda como la de un venerable monje y su cuerpo es desnudo y negro como la sombra los sumibosu aparecen en las noches tranquilas cuando no hay señales de nada fuera de lo común de repente sin previo aviso las olas y el clima se convierten en una condición furiosa del tumulto surge una criatura titánica se mueve para destruir la nave ya sea rompiendo el casco de un solo golpe o derribándolo poco a poco dependiendo del tamaño tanto de la nave como del umiboso algunos informes raros los hacen parecer más serpentinos mientras que otros los hacen parecer más fantasmales como una especie gigantesca de funayurei estos sacerdotes fueron transformados en fantasmas debido a la horrible naturaleza de su muerte convirtiéndolos en primos del igualmente temido funayurei otros sin embargo dicen que el umibosu es un monstruo marino que vive en las profundidades del mar interior de seto y que son los progenitores de una gran variedad de otros yokai acuáticos debido a que los avistamientos son raros y casi siempre fatales es probable que la verdadera naturaleza y origen de este espíritu sigan siendo un misterio durante mucho tiempo okuri inu el okuri inu que significa lobo de despedida es un yokai nocturno parecido a un perro o lobo que frecuenta pasos de montaña caminos boscosos y lugares similares se parecen a los perros y lobos ordinarios en todo menos en su ferocidad porque los hay mucho más peligrosos que sus homólogos mortales el okuri inu sigue a los viajeros solitarios hasta altas horas de la noche los acecha manteniendo una distancia segura pero siguiendo paso a paso mientras sigan caminando si el viajero tropieza el okuri inu se abalanzará sobre él y lo hará pedazos el okuri inu es algo así como una bendición y una maldición por un lado si uno tropieza y cae se abalanzará con una velocidad sobrenatural y lo engullirá por otro lado son tan feroces que mientras siguen a alguien ningún otro yokai peligroso o animal salvaje se acercará mientras uno se mantenga en pie está a salvo el okuri inu tiene una relación especial con otro yokai el yosuzume el canto nocturno de esta espeluznante ave suele ser una advertencia de que un okuri inu te está siguiendo también hay regiones que tienen historias sobre lo que sucede una vez que llegas a salvo al final del camino de montaña por ejemplo uno dice que si llegas al final del sendero decir algo como adiós o gracias por escoltar me hará que los okuri inu dejen de seguirte otra afirma que al regresar a casa primero debes lavarte los pies dar gracias por un viaje seguro a casa y luego ofrecer al okuri inu algún tipo de regalo después de esto supuestamente se irá las supersticiones relacionadas con los okuri inu son extremadamente antiguas y se encuentran en todas partes de japón en lugares como la península de iso y toda hay historias del okuri itachi que es la comadreja de despedida del que se dice que es un amigo del okuri inu es un yokai que sigue a los viajeros por la noche y si le lanzas una sandalia supuestamente la atrapará y se irá kama itachi kama itachi o comadreja de os es un yokai o criatura sobrenatural de la mitología japonesa conocido en la región de koshin etzu aparecen montados en remolinos de polvo y cortan a las personas con sus garras de ambas patas que son como hoces uno recibiría una herida aguda e indolora esta criatura sobrenatural tradicionalmente asociada con el viento y muy extendida en varias áreas de japón la versión más famosa del kama itachi se origina en las montañas de las regiones de mino e ida donde parece que apareció como un trío de comadrejas la primera de las tres comadrejas derriba a la víctima que fue atacada por sorpresa el segundo le provoca cortes en las piernas mientras que el tercero aplica algún tipo de medicina que suprime el sangrado o el dolor entonces cuando la víctima se da cuenta de lo que le ha sucedido se queda con heridas dolorosas que no sangran o a la inversa tienen garras tan fuertes como el acero y afiladas como navajas de afeitar su pelaje es espinoso como el de un erizo y ladran como un perro se mueven tan rápido que son invisibles a simple vista van y vienen con el viento hay muchas versiones de este espíritu en parte diferentes en apariencia y características según la zona de avistamiento pero en general es un ser muy rápido con apariencia de comadreja tradicionalmente considerado un animal maligno que se mueve con ráfagas de viento y que está dotado de garras afiladas con las que hieren las piernas a los desafortunados transeúntes y luego desaparece de inmediato la acción es tan rápida que muchas veces las víctimas ni siquiera notan el ataque también porque otra característica peculiar del kama itachi las heridas infligidas no provocan dolor sino sólo sangrado a veces incluso copioso según algunas versiones sin embargo sucedería exactamente lo contrario y es que las heridas no sangrarían casi nada sino que causarían un gran dolor y en algunos casos serían fatales dorotavo dorotavo son los fantasmas transformados de los ancianos que trabajaron duro en sus campos de arroz sólo para verlos en ruinas por dueños negligentes después de su muerte aparecen como figuras humanoides de un solo ojo y tres dedos que surgen del barro por la noche se dice que los cinco dedos de la mano humana representan tres vicios y dos virtudes ira codicia ignorancia sabiduría y compasión el dorotavo fantasmal aparece con sólo los tres dedos que representan los vicios es un espíritu de venganza y rabia enojado por la ignorancia y la codicia que ahora avergüenzan el trabajo de su vida dorotavo deambula por los campos cubiertos de vegetación gritando con voz triste devuélveme mi campo de arroz persiguen sus campos después del anochecer molestando a los nuevos habitantes de sus tierras e impidiéndoles dormir dorotavo continúa acechando hasta que los propietarios derrochadores cambian sus caminos o se rinden y huyen vendiendo el campo a alguien que lo cuide adecuadamente horogumo en japón se sabe que algunas arañas poseen asombrosos poderes sobrenaturales uno de ellos es el horogumo conocido como el tejedor de orbes dorados el horogumo es el más conocido de los yokai arácnidos que se concibe como una araña cuya apariencia cambia a la de una seductora mujer la historia cuenta que durante el periodo edo una bella dama tenía por costumbre atraer a hombres a una choza donde empezaban a tocar el biwa instrumento de madera y música tradicional japonesa mientras la víctima se distraía con el sonido de las cuerdas el horogumo lo envolvía en hilos de seda de araña para luego devorarlo según narra la leyenda japonesa de horogumo esta criatura vive en zonas solitarias como sus congéneres animales son inteligentes y astutas y ven a los seres humanos como su única fuente de alimento en especial a jóvenes que están en la búsqueda de un amor inocente en algunas ocasiones el yokai se ha vinculado con el poder de control de las arañas y como seres que pueden escupir fuego para atacar a quien quiera hacerles daño los horogumo viven vidas solitarias tanto como arañas como yokai cuando un tejedor de orbes dorados alcanza los 400 años de edad desarrolla poderes mágicos y comienza a alimentarse de presas humanas en lugar de insectos los horogumo hacen sus nidos en cuevas bosques o casas vacías en las ciudades poseedores de una inteligencia astuta y un corazón frío ven a los humanos como nada más que insectos de los que alimentarse son hábiles engañadoras y poderosas cambiaformas por lo general aparecen como mujeres jóvenes sexys e increíblemente hermosas las presas favoritas de horogumo son hombres jóvenes y guapos que buscan amor u otros favores cuando una horogumo ve a un hombre que desea ella lo atrae a su casa con promesas de afecto nunca se le vuelve a ver horogumo teje hilos de seda lo suficientemente fuertes como para atrapar a un hombre adulto para que no pueda escapar también tienen un poderoso veneno que puede debilitar lentamente a un hombre día a día lo que permite a la araña saborear la larga y dolorosa muerte de su víctima horogumo puede controlar a otras arañas menores incluso empleando arañas que escupen fuego para quemar las casas de cualquier entrometido sospechoso en el libro tono y gusa se relata la historia de una joven que parece tener unos 19 o 20 años que se le aparece a un joven guerrero samurái ella le dice al niño que lleva cargando él seguramente es tu padre ve y abrázale pero el guerrero ve una estratagema y al darse cuenta de que es una yokai la golpea con su espada haciéndola huir al ático al día siguiente encuentran al monstruo horogumo muerto en el ático junto con numerosos cuerpos de personas que el horogumo había devorado también se da cuenta que el niño que cargaba era una estatuilla de piedra que de haberla golpeado habría roto su espada taca onna las taca onna son yokai que aparecen como mujeres humanas ordinarias y hogareñas la mayor parte del tiempo pero tienen el poder de alargar sus cuerpos y crecer hasta varios metros de altura al igual que otros yokai de burdeles rara vez se los ve fuera de los distritos de luz roja pero de todos modos son yokai bastante comunes los taca onna son vistos con frecuencia mirando por las ventanas del segundo piso de burdeles y hogares donde tienen lugar las relaciones románticas sus actividades generalmente se limitan a mirar por las ventanas aunque rara vez atacan a los humanos físicamente los taca onna disfrutan asustando y acosando a hombres y mujeres que frecuentan los distritos del placer celosos del placer físico que nunca pudieron conocer en la vida las taca onna eran originalmente mujeres ordinarias que eran demasiado poco atractivas para casarse o para encontrar trabajo en los barrios rojos que frecuentan a través de los celos se retorcieron y corrompieron y se transformaron en monstruos feos y maliciosos que se aprovechan de la energía sexual de los demás los encuentros con taca onna eran a menudo objeto de anécdotas obscenas ya que generalmente giraban en torno a viajes a los distritos de placer sin embargo en un relato un leñador describe cómo descubrió que su propia esposa era una taca onda su hijo desapareció misteriosamente un día y en un corto periodo de tiempo sus sirvientes también comenzaron a desaparecer uno por uno incapaz de entender lo que estaba pasando el leñador comenzó a sospechar de su esposa una noche mientras fingía dormir en la cama vio a su esposa saltar a un pozo luego alargó su cuerpo y volvió a salir el leñador huyó a las montañas y nunca regresó a su hogar guanyudo en la mitología japonesa y el folclor existe una criatura conocida como guanyudo es una gigantesca cabeza de un hombre afeitada como la de un monje como penitencia por sus pecados durante la vida está atrapado dentro de una rueda de carro de bueyes en llamas guanyudo toma la forma de una rueda de carreta de bueyes en llamas con la cara atormentada de un hombre se dice que es un alma condenada de un daimio soberano feudal tiránico que en la vida era conocido por tener a sus víctimas en la parte trasera de una carreta de bueyes se dice que protege las puertas del infierno y que vagabundea por el camino entre este mundo y el inframundo asustando a la gente del pueblo al pasar y robando las almas de cualquiera que se acerque demasiado para llevarlos al infierno con él los guanyudo son criaturas del infierno que pasan la mayor parte de su tiempo en la tierra patrullando para atrapar a los malvados están en constante sufrimiento por las llamas y sienten un placer sádico en infligir dolor a otros cuando capturan una víctima especialmente un criminal o un sacerdote corrupto arrastran a su víctima al infierno para ser juzgado y condenado entonces el guanyudo regresa a la tierra para seguir con su trabajo hasta que los pecados de su vida pasada hayan sido redimidos una famosa historia de kioto habla de una mujer que se asomó por la ventana cuando un guanyudo pasaba por la ciudad el guanyudo le dice en vez de mirarme cuida a tu propio hijo miró a su bebé y lo encontró tirado en el suelo en un charco de sangre y le faltaban las piernas cuando volvió a mirar al demonio vio las piernas de su bebé en su boca mientras se las comía el guanyudo tiene su similar femenina llamada katabaguruma son mujeres atormentadas y desnudas que montan ruedas de carreta de bueyes en llamas o mukade los o mukade son monstruosos y empiezo cae con cuerpos oscuros y patas y cabezas de color naranja brillante es un devorador de hombres que vive en las montañas a menudo se les representa con rasgos parecidos a los de un dragón al igual que sus parientes más pequeños los o mukade son viciosos y muy agresivos los o mukade son muy venenosos y muy fuertes incluso para atormentar a los dragones el exoesqueleto de uno mukade es tan resistente que no puede ser perforado por armas sin embargo tienen una debilidad la saliva humana es tóxica para ellos las leyendas han atribuido la responsabilidad de exterminar a estos monstruos a valientes guerreros una famosa leyenda cuenta que hace mucho tiempo un gran dragón apareció bloqueando el puente zeta no kara allí y no quería moverse los aldeanos tenían demasiado miedo de acercarse al dragón por lo que no podían cruzar un día el valiente guerrero fujibara no y de sato llegó al puente no le temía al dragón y cruzó el puente aplastando su gran cuerpo bajo sus pies la serpiente se deslizó de nuevo hacia el lago y el puente volvió a estar despejado esa noche una hermosa mujer visitó y de sato se presentó como la hija del rey dragón del lago biwa el rey dragón la había enviado a de sato para pedirle ayuda su familia estaba siendo atormentada por un cien pies o mucade que vivía en el monte mikami sabía que de sato debía ser un valiente guerrero porque había pisoteado su cuerpo sin miedo y de sato accedió a ayudar al rey dragón tomó su espada y su arco y se dirigió a las montañas al llegar al monte mikami y de sato vio un enorme cien pies enroscado alrededor de su cima era tan largo que su cuerpo envolvió la montaña siete veces y media disparó sus flechas contra el omucade hasta que sólo quedó una flecha pero no pudo perforar la armadura de la bestia y de sato cubrió la punta de la flecha con su saliva y dijo una oración a achiman el dios de los guerreros esta vez su flecha dio en el blanco y derribó el omucade la hija del rey dragón estaba tan agradecida con fujibara no y de sato que le dio maravillosos regalos que incluían un saco de arroz inagotable el agradecido rey dragón también le contó a y de sato el secreto para derrotar a otro samurái legendario llamado taira no masacado el rebelde a quien y de sato se encargaría de derrotar el capa el capa también conocido como kabataro komajiki kabatora o suiko es tal vez el ser sobrenatural más conocido en japón desde tiempos inmemoriales el capa es un monstruo o demonio yokai de agua se sabe que el capa busca atraer humanos o animales al agua por lo general se los representa como seres verdes parecidos a los humanos con manos y pies palmeados y un caparazón parecido a una tortuga en la espalda tienen una depresión en su cabeza llamada sara que es como un plato retiene el agua y si ésta se daña o se pierde su líquido ya sea por derrame o secado el capa se debilita severamente no podrá moverse incluso puede morir los capa tienen la apariencia de tortugas antropomórficas a veces con una boca en forma de pico o similar y la parte superior de sus cráneos está ligeramente ahuecada rodeada de pelo este hundimiento está lleno de agua el líquido del que extraen su poder entonces si saluda a un capa a la manera japonesa inclinándose le devuelve el saludo y pierde toda su agua volviéndose inofensivo el capa es de hecho un ser muy educado incluso si le gusta jugar malas pasadas su tamaño sería el de un mono unos 30 centímetros se dice que su hábitat conocido son los ríos lagos y estanques del norte de japón según el folclor tendría la longevidad de la tortuga unos 100 años la mayoría de sus travesuras consisten en irrumpir en las aldeas para robar comida liberar gas y mirar debajo de los kimonos de las mujeres pero también pueden ahogar animales y humanos secuestrar niños y violar mujeres el capa puede hablar japonés muy bien si hay un alimento que aprecia más que la carne de los niños es el pepino así los japoneses solían arrojar pepinos a los ríos para que los capa no quisieran comerse a sus hijos se dice que rascar los nombres de los familiares en la cáscara del pepino y luego tirarlos al agua protege a estas personas de los capas quienes al aceptar los pepinos para comer están moralmente obligados a no dañar a estas personas a veces sus travesuras se vuelven violentas se sabe que los capa secuestran o violan a mujeres que nadan y matan a personas el método de ataque preferido de un capa es ahogar a sus víctimas o morderlas hasta la muerte bajo el agua los capa también devoran vivos a los humanos por lo general optan por la parte trasera para llegar a la ciricodama una mítica bola de carne ubicada justo dentro del ano los capas viven en ríos lagos y estanques pero nunca dudan en bajar a tierra en busca de sus presas tradicionalmente los cuentos los retratan como maliciosos ansiosos por chupar las entrañas de la víctima y beber su sangre se dice que aman especialmente el hígado humano pero también se les representa como inteligentes y honorables se dice que la humanidad aprendió el arte de curar fracturas óseas con un capa quien ofreció este conocimiento a cambio de su brazo amputado en una de sus aventuras de saqueo los brazos y piernas de un capa cuando se vuelven a unir al cuerpo se ven como nuevos en cuestión de días en el agua no hay escapatoria para nadie que cruce un capa su chigumo su chigumo araña de tierra este es otro tipo de yokai arácnido sólo los chigumo longevos pueden transformarse en yokai crecen hasta un tamaño monstruoso capaces de atrapar presas mucho más grandes especialmente a los humanos su chigumo vive en los bosques y montañas haciendo sus hogares en tubos de seda desde los que emboscan a las presas que pasan como otras arañas y okai confían en la ilusión y el engaño para atrapar a la gente mientras que los horogumo usan su sexualidad para seducir a los hombres jóvenes los chigumo tienen una selección más amplia de engaños y a menudo ambiciones más grandes el legendario guerrero minamoto no yorimitsu tuvo numerosos encuentros con el chigumo la leyenda es contada en el chigumo soji que es un pergamino japonés del siglo 14 el principal protagonista es el famoso guerrero minamoto no raiko también conocido como minamoto no yorimitsu y su criado watanabe no tsuna que luchan contra un feroz su chigumo al comienzo de la historia raiko y tsuna llegan al cementerio en kitayama y se encuentran con una calavera voladora y la siguen hasta kaguraoka allí encuentran una gran mansión antigua raiko le ordena a su criado que espere afuera mientras se aventura adentro y encuentra a una anciana al preguntarle su edad ella les dice que tiene 290 años y que ha servido a nueve generaciones de señores de esta casa tsuna se une a su maestro y se encuentran con varios yokai entre ellos una hermosa joven que lanza esferas con la apariencia de una nube blanca a raiko raiko golpea a la mujer con su espada pero la atraviesa y se estrella contra el suelo partiendo en dos la piedra fundamental de la casa la mujer se desvanece de la vista y raiko saca su espada que está rota y manchada de sangre blanca raiko y tsuna siguen el rastro de sangre hasta que los lleva a una cueva en isiyama al poco tiempo los dos compañeros se encuentran con una enorme araña de unos 60 metros de longitud con colmillos y ojos brillantes y después de una brutal lucha en la que raiko pide ayuda divina a amaterasu la diosa del sol finalmente logran derribar a la criatura tsuchigumo y tan rápido como un rayo raiko decapita a la bestia con su espada rota y tsuna va hacia el vientre donde descubre que ya está abierto obra de raiko de su encuentro anterior en la vieja casa del cuerpo del monstruo brotan unos 1900 cráneos humanos al cortar su costado hace que emerja un gran número de arañas más pequeñas cada una del tamaño de un niño humano y al cavar en su estómago encuentran unos 20 cráneos más muy pequeños los dos cavan una tumba y entierran los cráneos antes de prender fuego a la mansión que había albergado a la monstruosa araña oni los oni son un tipo de demonios o ogros uno de los mayores iconos del folclore japonés son grandes y aterradores son más altos que el hombre más alto y a veces más altos que los árboles vienen en muchas variedades pero generalmente se representan con piel roja o azul cabello salvaje dos o más cuernos y colmillos por lo general se los representa como figuras descomunales con uno o más cuernos saliendo de sus cabezas estereotípicamente se los concibe como de color rojo azul negro amarillo o blanco vistiendo taparrabos de piel de tigre y portando el garrote de hierro llamado canabo una criatura que infunde miedo y peligro desde su apariencia exterior grotesca hasta sus comportamientos salvajes y extraños y sus poderes peligrosos todos los oni poseen una fuerza y una constitución extremas y muchos de ellos son hechiceros consumados son demonios feroces portadores de desastres propagadores de enfermedades y castigadores de los condenados en el infierno los oni son conocidos principalmente por su naturaleza feroz y malvada que se manifiesta en su propensión al asesinato y al canibalismo a pesar de su mala reputación los oni poseen aspectos intrigantemente complejos que no pueden descartarse simplemente como malvados los oni nacen cuando los humanos verdaderamente malvados mueren y terminan en uno de los muchos infiernos budistas transformados en oni se convierten en los ogros y brutales sirvientes del gran señor en ma gobernante del infierno empuñando grandes garrotes de hierro aplastan y destruyen a los humanos únicamente por placer el trabajo de un oni es imponer castigos horribles como pelar pieles aplastar huesos y hacer que otros tormentos sean demasiado horribles para describirlos todas estas torturas son para los pecadores malvados pero sólo para aquellos que no son lo suficientemente malvados como para renacer como oni el infierno está lleno de oni forman grandes ejércitos en el inframundo ocasionalmente cuando un humano es tan perverso que su alma está más allá de cualquier redención se transforma en un oni mientras aún está vivo luego permanece en la tierra para aterrorizar a los vivos estos son y transformados son los que cuentan la mayoría de las leyendas y los que representan el mayor peligro para la humanidad la mitología japonesa está llena de innumerables historias de encuentros son y con señores y damas guerreros y pícaros no hay dos historias sobre un y exactamente iguales excepto por una cosa los son y son siempre los villanos a a No, no, no. No, no, no.